Muy buenas a todos amigos de youtube Estamos aquí una vez más En un capítulo de 300 March to Glory Y aquí nos va a tocar defender el muro Porque ahora nos van a atacar varias fuerzas de ejército Y aquí nos va a tocar Cuando atacamos, estás perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ya tengo para mejorar la espada, no, la armadura y como quedara no, no, la armadura 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 ahora vamos a ir por las espadas o por el escudo bueno y estamos aquí en el capítulo de hoy suscrito